pero la verdad cualquier música puede tener el potencial de pegar eso no hay que ser un genio pasó un hit ahora one hit wonder es algo que tú lo haces o sea pero ahora cuando tú ya llevas varios éxitos que te dices ah pues el pane duro pero un solo éxito tú lo puedes hacer a lo que el dembo del gago pero es que se venga así pero y se pegó un puchillo el dembo del gago tú no lo has ido pero ese me lo hay ahí se lo vamos a poner está duro o sea tú lo escuchas así loco bueno suena decente sí lo que pasa que la gente lo que muchas veces no sabe el contexto y muchas veces no muchas veces siempre es con el contexto como si tú tiras algo nuevo lo que que hacías falta va a chocar por más estúpido que suene si tú me entiendes eso es lo que tú muchas veces uno no ve como que lo que ya yo estoy harto de escuchar lo mismo tú vienes con un estúpido pero es fresh para mí y aunque sea para yo curamos yo lo voy a escuchar tú me entiendes sólo porque es fresh como que la gente lo que anda buscando eso al final eso te voy a decir que la música de la gente es buscando emoción que anda exacto me da risa me gusta me hace sentir triste alegre activo y chill para eso la música son estados emocionales realmente si tú por ejemplo como como te pongo la situación hipotética tu fuiste a la discoteca y escuchaste una canción de fey y te gustó y te la bailaste un día pasan par de semanas ya esperando te anotas porque una situación hipotética porque ya ya tú lo tienes muy escuchado te escuchas una vaina nueva que te hace recordar y te hace volver a sentirse emociones tú me entiendes pero algo nuevo que para ti son fresco a mí que yo creo que ahí es muy importante loco eso en el arte en general y más con el internet y toda la información que hay es como que al final lo dice tú eres virtuoso no y que tú eres hermosa eh marito tú me haces sentir porque tú me traes algo nuevo tú me entiendes tú me estás volviendo a hacer sentir algo me da buena vibra como me haces sentir algo tú me entiendes sí 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 puede ser pero eso es el ritmo que viene loco como como le ponemos ese ese ritmo que nunca tiene hermanito de bus a vilpón a vilpón 2040 2045 2045